hola gente como están bienvenidos al canal de otra vez y acá otra vez aperturando una nueva adquisición por ml lo que van a ver ahora es algo que siempre estuve buscando pero por cuestiones de precios y otros factores no lo podía conseguir una reedición de un manga vintage la obra de leiji masumoto el capitán harlock de 1977 en una nueva reedición del año 2016 cuando los mares de la tierra se extinguieron todos afirmaron que la humanidad le había llevado su hora sin embargo hubo algunos que deplorando el camino que había tomado la humanidad creyeron con inquebrantable fe en un nuevo brillante futuro para los hombres fueron ellos quienes partieron entonces hacia ese nuevo mar infinito el espacio el capitán harlock es uno de ellos dispuesto a vagar por los confines del espacio mientras le queda un hábito de vida solo ansia vivir libre bajo su propia bandera el héroe más carismático del manga regresa en esta nueva edición que recopila los cinco volúmenes dibujados por leiji masumoto en una edición integral digna del misterioso pirata espacial después de esta intro no te gustaría formar parte de esta historia después de la segunda guerra mundial leiji masumoto obtuvo un reconocimiento por primera vez como artista manga debido a sus dibujos bélicos pero en 1972 creó a uno de sus personajes el que estamos hablando el capitán harlock una serie animada que estuvo compuesta por 42 capítulos una obra de ciencia ficción pero con perfiles dramáticos y psicológicos cada personaje tenía un estereotipo diferente aparte de esta principal obra del autor vamos a nombrar galacis express 999 queen esmeralda y cosmos guardia un chico como importantes también a este universo compartido a veces se le llama leiji verso o el maximoto mi ley más sus obras spell beatify llamado acorozado espacial llamado y la princesa de los mil años siendo esta última quizás la trama más importante del autor dicen con un contenido psicológico de gran profundidad al estilo maximoto pero su oscura trama no tiene igual entre sus trabajos participó en algunos videoclips de la banda de origen francés dark funk de música electrónica en el 2010 miembros de queen solicitan a maximoto crear un videoclip para conmemorar el 18 aniversario de la banda este vídeo se llama queen bohemian rock sonic fit leishi masumoto si lo quieres ver te voy a dejar el link también ya para ir cerrando este vídeo te digo que la edición es de editorial norma de españa basado en su obra de 1977 como un resumen en dos tomos y editado por la editorial en el año 2016 capitán harlock es una de las obras space opera principales a nivel star war que tenemos que tener en cuenta por sus estereotipos sus personajes psicológicos y sus elementos dramáticos y el contenido explosivo de sus historias similares al mundo de hoy no es pura casualidad y es digno de leer y ver si te das una oportunidad muchas gracias por mirar este vídeo gente mi nombre es charly toys y todos somos un estudio buen tomoborialís hepa primer esta la 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 Gracias por ver el video.